¿Quién no lloró? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca, en el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tristeza cuando se fue la persona que un día amé! Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que me levante la mano a todo aquel que esté sufriendo por el amor de una mujer Que levante la mano, quien no sufrió por amor Adiós, te me fuiste de mi lado Adiós, tu bye, bye, bye ¡Ay, ay! Y vuelvo y te digo, llévame contigo A porque tú me lo quieras Mira como brinco, mira como brinco, mira como brinco ¡Ay, ay!